hermosa y que casi todos lo saben bailar, tanto hombres y mujeres. Nuevamente aquí podemos observar a este personaje que a muchos gusta y que es muy querido por las mujeres y que es la caujina. Acá vemos la cicaína y también hice una colección de pinturas denominada Entre Tejados y Balcones, que pues he ilustrado las fachadas y también el interior de las casas jaujinas, que se caracterizan por tener pues un patio, así como se ve en la imagen, y sus tejados. Aquí vemos a un personaje muy peculiar y muy bonito, que se llama el corcobado. Tiene una cabeza muy grande y es de pellejo, de la oveja, que también se baila en el distrito de Yauli el 31 y el primero de enero de cada año. Aquí vemos a otra chica que se llama el baile del carnaval marqueño, como su mismo nombre lo menciona, se baila en el distrito de Marco. Y por último, vemos aquí a una ilustración que se denomina, se baila la tropa de Cáceres, y ella es la Ramona. Y tiene también sus características, su vestimenta de una mujer del campo, con sus hojotas de lana y la indumentaria, que caracteriza a una mujer del campo. Eso es lo que les puedo mostrar acerca de las pinturas e ilustraciones que vengo realizando. Y bueno, en verdad estoy muy agradecida al Centro Cultural Iberoamericana en Rusia, y muchísimas gracias por esta invitación y muchas bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, ya vemos que la República del Perú es tan rica, tan hermosa, y ahora doy la palabra al director regional Miss Perú Lambayeque. No te cruces. No, mira. ¿El que puede marchar su cámara? Sí, por favor. Vamos. Vamos. Buenos días, ¿cómo están? Aquí transmitiendo desde el departamento de Lambayeque en Perú. El que les habla es el doctor Luis Alberto Mechán, director del Miss Perú Lambayeque. Una organización dedicada a la belleza lambayecana, la belleza peruana, y además referente a lo que es nuestras obras sociales en todo el territorio peruano. No solamente trabajamos la belleza, sino también empoderar a las mujeres peruanas, ubicarlas con un sentimiento de fortaleza y dedicación, y además un verdadero trabajo social. Aquí, hoy día, estamos dentro de las instalaciones de Casas y Pan en Lambayeque, unas hermosas instalaciones, aprovechando el sol de esta zona de Lambayeque. Y hoy día me acompañan dos hermosas mujeres, que es Camila Ruiz, nuestra Miss Perú Lambayequetín, y nuestra reina Sandra Sosa, nuestra Miss Perú Lambayeque. Así que las dejo con ellas, se van a dar algunas palabritas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila Ruiz Llega, y represento a todas las teams de Miss Perú Lambayequetín, de Jessica Newton, y me siento muy contenta, muy agradecida por el apoyo, y aparte, porque represento a mi lindo Lambayeque. Bueno, yo represento el asado, el arroz con pato, el ceviche que es muy delicioso, y lo recomiendo a mí. Y así que me despido un beso para todos, y felices fiestas patrias. 28 de julio. Hola, buenas tardes, les saluda Sandra Sosa, Miss Perú Lambayeque, y estoy muy agradecida por compartir este día con ustedes, y ser la intermediaria para transmitirles mi cultura. Es un orgullo tener al Museo Tumbas Reales en Lambayeque, porque es considerado como uno de los mejores museos del mundo, que alberga a un tesoro maravilloso, el mundo del señor de Xipán. Además, podemos hablar del Museo Brunin, donde ustedes podrán enterarse de Lailán, y el mítico hombre dios que fundó Lambayeque. La tierra donde comer arroz con pato es un deber, siendo su principal ingrediente el loche, un producto agrícola que se cultiva aquí, oriundo del departamento y fundamental para la gastronomía lambayecana. Y también podemos hablar de Tucumés, la más importante ciudad de pirámides del antiguo Perú, siendo la más destacada Huacalarga. Siendo la más destacada Huacalarga, la construcción de adobe más importante de América. Y finalmente podemos hablar de Chaparrí, un conservorio donde podemos ver especies como la pábila blanca y el oso de anteojos. Orgullosamente peruana, felices fiestas patrias. Además, puedo hablarles, que gracias a mi Perú, puedo bailar marinera desde los cinco años. Estoy realmente agradecida por transmitir mis raíces y poder expresarlo mediante mi cuerpo y mediante la danza. Muchas gracias. Espero que podamos disfrutar juntos este 18 de julio. Muchas gracias. ¡Qué belleza! Y ahora nos gustaría saber un poco más sobre la historia del Perú. Y doy la palabra a Lázaro Alquino Teodulo Gerardo, docente de Sociología de la Universidad Nacional del Centro. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer por la invitación al Centro Cultural y darles un afectuoso saludo a todos los compatriotas que han estudiado y estudian en las universidades del país de Rusia. No sé si lo pueden pasar, por favor, la segunda presentación. De manera breve, se me ha pedido exponer sobre la independencia del Perú. Entonces, solo dos ideas centrales. Una primera que quería poner a conocimiento de ustedes es que en realidad la independencia del Perú es todo un proceso. Y acá lo hemos pintado o lo hemos puesto de color azul. En efecto, el proceso de la independencia del Perú empieza muchísimos años después de, digamos, después de que se instalara la corona española en América del Sur. Entre los eventos sumamente importantes que hemos tenido a lo largo de la historia, en efecto, es la rebelión de Juan Santos a Tahualpa en 1742, que tiene lugar acá en la región de Junín, en plena selva central. Una segunda es la rebelión de Tupac Amaru II en los años 1780 y 1783. Más adelante, tenemos ya en los años 1800 algunas organizaciones, algunas movilizaciones, algunas revueltas pro independencia, como el caso de Francisco Antonio de Sela en 1811 en Tacna. Tenemos la protesta en Huánuco en 1812. Y creo que un hito que marca el proceso de independencia en el Perú es cuando el primero de enero de 1813, en la ciudad de Huancayo, también en el corazón de la sierra central del Perú, aquella vez se denominaba la plaza del comercio, hoy se llama la plaza constitución, se juramenta la constitución de Cádiz, que ésta había sido promulgada ya en 1812. Y como era una constitución de bastante avanzada, que generaba muchas libertades a, digamos, los territorios colonizados, y entonces es una gesta importante esta juramentación de la constitución en la plaza constitución que se llama hoy. Todo fue un acontecimiento fuerte. Entonces, este es un elemento central. Luego, en 1813, tenemos otra segunda revuelta en Tacna. En 1814, hay una rebelión en el Cusco. Entonces, lo que quiero aquí poner en evidencia es que los propios peruanos, y sobre todo fuera de la ciudad de Lima, fuera de la ciudad de Lima, los patriotas se han venido organizando, se han venido movilizando en lucha por la independencia. Ya cuando está en marcha, digamos, la campaña militar independentista que se denomina la Corriente Libertadora del Sur, que es convocada, que es encabezada por José de San Martín, y que en su marcha, San Martín, hacia el Perú, empieza proclamando la independencia de Argentina el 9 de julio de 1816, el 5 de enero de 1817, San Martín y su tropa logran traspasar los Andes rumbo a Chile, y el 12 de febrero de 1818 proclaman la independencia de Chile. ¿Pero por qué San Martín va hacia Lima? Porque efectivamente Lima era el corazón del poder español. Y entonces San Martín estaba convencido que si no proclamaba la independencia del Perú, definitivamente la independencia de Argentina, de Chile y otros territorios de América del Sur definitivamente no iban a poder lograr su independencia. Y es así que en septiembre de 1820, San Martín, después de liberar a Chile, de proclamar su independencia, desembarca en Paracas, y después de una serie de pequeñas escaramuzas, el 15 de julio de 1821 se jura la independencia, y el 28 de julio se proclama la independencia en cuatro plazas, siendo tal vez la más importante esa proclamación en la plaza mayor de Lima. Sin embargo, este proceso de independencia continúa. Las fuerzas realistas se trasladan fuera de Lima y entonces las hostilidades militares, la lucha política, diplomática continuaba. Mientras tanto, por la parte norte del Perú, estaba en marcha también lo que se denomina la corriente libertadora del norte, que era encabezada por Simón Bolívar y ésta había iniciado su proceso liberador en América del Sur ya en los años 1800, de manera que en 1810 se jura la independencia de Colombia, en 1811 de Venezuela, y esa misma corriente libertadora, el 24 de mayo de 1822, y todo lo hemos puesto en rojo, se logra la independencia de Ecuador. De manera que la situación política del Perú no era estable, había mucha lucha interna, y el 20 de septiembre de 1822, San Martín instala el primer congreso constituyente que él había convocado el primero de septiembre. En 1823 se elige el primer presidente, que es José de la Riva Güero, y en ese mismo año Bolívar es invitado al Perú por el Congreso peruano para concretizar la independencia, es decir, no habíamos consumado nuestra independencia el 28 de julio de 1821. De manera que en septiembre de 1823 llega Simón Bolívar a Lima, es proclamado el 10 de febrero dictador del Perú, y consecuentemente Bolívar organiza todo, digamos, para consumar toda la lucha militar militar en contra de las fuerzas realistas. Sea dicho de paso, ya en 1822 se retira San Martín del Perú y culmina prácticamente esta corriente libertadora del sur. Mientras tanto, continúa, diríamos, la corriente libertadora del norte. De manera que, y con esto quiero concluir, este proceso de independencia del Perú culmina en dos batallas grandes que tienen lugar entre las fuerzas realistas y las fuerzas de Simón Bolívar en alianza también con una gran cantidad de patriotas peruanos. En ese sentido, creo que una de las batallas que lo que permite consumar la independencia del Perú es el 6 de agosto de 1824 cuando tuvo lugar la batalla de Junín. Miren, aparentemente el departamento de Junín ha jugado un rol importante en todos estos procesos de independencia probablemente porque es bastante cercano a la ciudad de Lima. Estamos prácticamente en auto a cuatro horas y en bus a siete a ocho horas. Y entonces en esta batalla de Junín, en las pampas de Junín, el ejército realista es derrotado por las fuerzas patriotas en un contraataque, ¿no? En un contraataque. Sin embargo, las fuerzas realistas se retiran hacia la zona de, hacia el territorio del departamento de Ayacucho y el 9 de diciembre de 1824 recién, digamos, se consuma este proceso de independencia de España en la batalla de Ayacucho donde finalmente capitula el ejército realista y, pues, ahí recién, digamos, en la práctica el Perú a partir de ese momento se va a establecer como una república. Entonces, ese es el proceso de manera resumida que yo quería en alguna forma comentarles a ustedes y quiero terminar esto diciendo viva el Perú y viva también Rusia esa amistad que nos une entre los pueblos. Muchísimas gracias. muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la historia. Tenemos que conocerla. Y ahora pasamos a la gastronomía. Doy la palabra al chef Jesús Zamora Artega, instructor de la escuela Cumbre. por favor. Pongo en marcha. Hola. Hola. Está bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días desde Perú. Muy agradecido por el Centro Iberoamericano de Moscú por haberme esta oportunidad hoy en compartir un poco de nuestra gastronomía y a la vez contarle un poco la historia. Bueno, recrear un poquito lo que es justa sierra y selva de nuestro Perú. Recordarán que nuestro Perú a nivel del mundo nosotros a nivel del mundo hay treinta y dos ecosistemas. Nosotros en el Perú tenemos veintisiete. Entonces, ya se imaginarán por qué nosotros somos muy ricos en gastronomía. Bueno, agradecer invitamos a los institutos por darles esta oportunidad de conocer un poco más lo nuestro y qué mejor por hoy día que es el aniversario de nuestro país. Este veintiocho de julio es un mes muy patriota, un mes muy bonito. Les comento un poco qué he hecho hoy día. Lo que ven acá es un plato representativo no del Perú exactamente, sino del norte donde nosotros vivimos. Recordarán que el Perú en sí tiene una diversidad de platos muy ricos. ¿Qué es lo que pasa? El más conocido creo que ustedes lo saben es el ceviche. Pero el día de hoy no hemos hecho ceviche, hemos hecho algo más criollo. Es por ello que estoy representando hoy día un seco de cabrito o un cabrito de la norteña. Pueden ver ustedes esta gama de insumos. Pueden ver acá el oche, el ají amarillo, rocoto, ajo, culantro. Tenemos un poquito también de un licor de aquí al final la vamos a brindar muy representativo también de la sierra del Perú. Les comento un poco ¿sí? Bueno, les comento rápido. El insumo principal del Perú en realidad son varios pero en nuestra localidad que es Chiclayo, Lampayeque, Perú tenemos el oche. El oche es de la familia de las curcubitáceas Mochata en realidad. Les comento una anécdota muy bonita. Esto pueden ver acá este insumo solo se siembra acá en Lampayeque y hay una tradición. Les comento un poco. Esa tradición es que para que esto pueda sembrarse debería haber luna llena. Dos, supuestamente se dice de que una mujer embarazada tiene que caminar sobre los embríos ¿para qué? Para que esto sea fértil. Así incluso se dice que una pareja tenga relaciones dentro de este cultivo para que esta siembra sea muy buena. es un poquito más de nuestro insumo propio de esta localidad que es Lampayeque. Ustedes verán que nosotros tenemos una variedad de insumos. Bueno, he tenido la oportunidad de estar en el extranjero o trabajar también. De hecho, que la calidad no es igual como nuestros insumos. Pero, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Es que nosotros tenemos insumos de primera mano. Tenemos insumos en realidad como nosotros acá decimos en el Perú de la chacra a la olla o quiere decir del supermercado a nuestra cocina. Entonces, eso es lo que a nosotros nos facilita de tener una buena gastronomía en realidad. Les comento un poco. Este plato está hecho a base de que tenemos la proteína que es cabrito o carnero muchas veces le llaman que es un plato muy tradicional acá en el horno. Lo que sí, por favor, hace unos días hice un vivo haciendo un ceviche que salió muy bueno. agradecerle a esas personas que pudieron estar en ese live del ceviche. Quería hacer algo pero quería hacer algo más criollo la verdad. ¿Sí? Un poquito en realidad nosotros pertenecemos a una escuela en Chiclayo en la Mayete Perú que se llama el Instituto Cumbre de Gastronomía y Arte Culinario. Tenemos trabajando ya 10 años en el instituto y también agradecerle a ellos por darnos esta oportunidad de estar conectados con ustedes. Desde acá y desde la Mayete desearles un fuerte abrazo en esas fiestas vamos a brindar con una bebida tradicional y no es un pisco sour que es uno de las bebidas banderas nosotros pero en realidad es que es un trago a base de que de caña en realidad es aguardiente o yonque muchas veces y está amacerado con hierbas o en este caso troncos secos uña de gato tiene cascarilla tiene también pasas en realidad es un aguardiente que nosotros elaboramos y lo infusionamos con este tipo de en realidad agradecer al Instituto Iberoamericano por esta oportunidad y un salud arriba Perú arriba Rusia arriba Moscú somos un solo país y saludar muy un abrazo muy fuerte un saludo muy grande a todas las personas que desean practicar el español allá en el Instituto Iberoamericano salud y felices fiestas patrias adiós gracias me imagino que es riquísimo y ya tenemos muchas ganas de viajar por Perú y para hablar un poco sobre turismo invito al abogado Miguel Malpartida alcalde de la provincia de Don Chío Prado por favor aló hola hola sí 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 se escucha muy bien muy bien muy buenos buenas tardes allá buenos días aquí en Perú en esta oportunidad agradecer la invitación al Centro Cultural Iberoamericano muchas gracias por considerarnos y tener ese espacio de poder mostrar nuestra tierra a a a a a los residentes de Rusia y a esta universidad tan importante que acoge a nuestros compatriotas los peruanos ¿no? este y desearle felices fiestas patrias a todo el Perú y a y a nuestros compatriotas allá en Rusia también decirles un poco que Tingo María es una una región ubicada en selva alta como en como ya este muchos tienen conocimiento el Perú es un país muy rico muy muy este diverso que tiene ocho regiones naturales en las cuales este dos regiones de la selva selva alta y selva baja y Tingo María está ubicado en la selva baja 660 metros sobre el nivel del mar por el relieve y la formación este tiene innumerables paisajes y y somos ricos en biodiversidad y en naturaleza ¿no? este es una región selvática que nosotros disfrutamos de este clima tropical y de de la gente amable que que habita acá en esta tierra de Tingo María así mismo este quiero este prestarle un cordial saludo y también este mostrarlo en este pequeño video que hemos preparado este un poquito para que conozcan un poco de nuestra tierra conozcan un poco de las riquezas culturales también de las riquezas naturales y también de nuestra gastronomía ¿no? hace poco tuvimos la grata noticia de saber de que en en un evento intercultural también se bailó la danza en los trumayos y también así en los juegos panamericanos también y sabemos que nuestra danza está ya este dándose conocer a todo el mundo ¿no? muchas muchas gracias y y recibo un cordial saludo y quiero dejarle este video y puedan conocer un poco más de nosotros y cuando tengan la oportunidad de venir al Perú este les invito acá lo vamos a recibir con los brazos muy abiertos con la amistad de siempre que nos caracteriza y también vamos a enseñarle toda nuestra riqueza natural nuestros recursos turísticos que tenemos felices feliz aniversario Dios lo bendiga Tingo María es una ciudad peruana capital del distrito de Rupa Rupa y a la vez de la provincia de León Soprado en el departamento de Huánuco fue fundada el 15 de octubre de 1938 la ciudad tuvo un rápido crecimiento poblacional convirtiéndose en la segunda ciudad más poblada del departamento de Huánuco Tingo María se encuentra ubicado en la selva alta por lo que es apodada la puerta de entrada a la Amazonía peruana fue en torno donde saca los paisajes cubiertos de bosques cascadas cuevas y diversidad biológica y diversidad y diversidad por lo que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.